La propuesta de la película es una root movie documental, un documental de autor de Eugenia, de parte de la investigación de Eugenia, y que gira en torno, digamos, a un viaje emocional de uno de los familiares, o de las familias, si se quiere de alguna manera, pero no se centra y no gira en torno a la cuestión policial estrictamente. La película empieza con una serie de situaciones en donde aparecen, de alguna manera, las preguntas de Víctor. ¿Cuál era el compromiso político de mis padres? ¿Cuál era el compromiso de mis hermanos? ¿Por qué esa generación tomó la línea de la lucha armada? Víctor llega a Buenos Aires y se entrevista con una doctora, una juez, que en la época que se produjo la tragedia, logró resolver los problemas legales para que él pudiera viajar con sus hermanos a Barcelona. Ahí hay un primer encuentro en Buenos Aires con la juez que le da la patria potestora a Ricardo, que la entiende que esa mujer le salvo la vida, sencillamente así. Él tiene el acto de tenencia como un tesoro. No es una película que se pueda programar como se diseñan las películas clásicas de un rodaje completo. O sea, hay un viaje emocional del protagonista que amerita un diseño de producción bastante más particular, ¿no? Es una persona que no tiene responsabilidad, no es un militante, no tiene que culparse, no tiene que explicar por qué algo de esa manera. Es un niño. Se ha rearmado asumiendo su historia. Entonces eso también es como una cosa que no queremos perder dentro del proyecto y que tiene que ver con esto de atender su tiempo. Posteriormente llega a Córdoba y se dirige a la granja. Allí se encuentra con el hombre de confianza de sus padres, que es el señor Carballo, y deciden armar un asado de pollos, que eran en la época en que sus padres estaban vivos y sus hermanos también. Era muy típico. Básicamente el archivo consistió en una serie bastante extensa de entrevistas, que nosotros llamamos exploratorias, a gente que los había conocido, empleado, visitaba la granja, y después el trabajo se concentró en los diarios, en el registro, es bastante paradójico, pero todos los hechos puntuales que atraviesan la historia de la familia fueron noticias, fueron motivos públicos, y en el archivo de la universidad, yo hice mi tesis ahí en el archivo de la universidad, yo soy egresa de la escuela de cine, y el único archivo disponible en este momento es el de Canal 10, que está sistematizado ahí. Recorre la de dos actual archivos provinciales de la memoria, y se encuentra con la publicación de un material que salió en la opinión. En ese material hay un testimonio de él después de la tragedia. No concuerda para él ese testimonio con lo que él tiene en el recuerdo. Gracias. 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 Gracias.